La arquitectura tiene que ver con mejorar la vida de las personas y eso es muy emocionante. La arquitectura para mí es una gran obra de arte orquestada. Modelar de alguna manera el espacio que utiliza el hombre. Es fundamental en la vida y en la sociedad. Una escuela de arquitectura que tiene experiencia, aunque puede decir que tiene 50 años, tiene acumuladas muchísimas experiencias que la hacen infinitamente más eficaz. En estos 50 años del grado de arquitectura aquí en el CEU han salido muchísimos profesionales muy importantes. La preocupación por formar personas que puedan liderar procesos, que puedan servir a su país y a su entorno, que puedan mejorar el ámbito social. Los valores de la institución, esos están presentes en la escuela de arquitectura sin ninguna duda. A nivel docente del centro tienes la granísima suerte de encontrar a gente que has mirado en una revista o un proyecto que puedes ir a ver. Es fundamental y prioritario ser profesional antes de ser docente. Hemos construido como un sentimiento de pertenencia a esta universidad. Yo creo que es sobre todo por la calidad del alumno. Me consta que muchos alumnos nos siguen llamando para darnos buenas noticias. He montado mi estudio, estoy trabajando para Norman Foster. Es un arquitecto que va a intentar hacer un espacio para el hombre. Y que el dibujo es nuestro instrumento de pensamiento, de proyecto. Al ser tan alta la carga gráfica en este centro, he tenido alumnos que ahora mismo son fotógrafos profesionales. Muchos se han dedicado a lo que es escenografía y arquitectura efímera. Un arquitecto muy bien preparado, que es capaz de enfrentarse a cualquier cosa que se vaya a encontrar. Permite cursar todo el grado de arquitectura en inglés. Se hacen intercambios con otras escuelas internacionales. Se ha conseguido el NAP de la coordinación con los títulos estadounidenses. El trabajo mano a mano de alumno o profe, yo creo que es un sello CEU. La arquitectura del futuro es una arquitectura mucho más global. Pertenecemos a una red de laboratorios de fabricación digital en muchas universidades del mundo, que coordina el MIT de Boston. Ahora mismo, por ejemplo, el paradigma de la sostenibilidad es una cosa que ha entrado en las escuelas. Nosotros le damos muchísima importancia. Que fuera una arquitectura que respondiera mucho más de lo que hace hoy en día a las necesidades de la sociedad. La especialización del arquitecto de cara a ser muy profesional en un campo muy concreto. Cada arquitectura te empuja a ir más allá. Pero lo que forma una escuela de arquitectura son las personas, sin ninguna duda. La especialización del arquitectura de la sociedad con los títulos estadounidenses. Y el arquitectura de la sociedad con los títulos estadounidenses.